Grupo de Oro Presenta Principalmente con las tres bases de operaciones mixtas Podemos decir que se ha logrado regresar el orden, la seguridad y la calma en el municipio de Cherán Ya que hasta la fecha hemos efectuado lo siguiente 46 operativos totales 336 recorridos de vigilancia 7 inspecciones a centros de almacenamiento 156 metros cúbicos De madera asegurada en rollo Y 23.806 metros cúbicos adicionales Filtros de revisión a transporte 49 Madera asegurada en transportes 55.652 metros cúbicos en rollo Carbón asegurado 2.025 kilogramos Tierra de monte asegurada 600 kilos Producción forestal no maderable 20.509 kilogramos de resina Personas puestas a disposición del Ministerio Público 76 Vehículos asegurados de estos operativos 122 maquinaria y herramienta decomisada 8 motosierras 5 torres de acerrío Y 5 motores eléctricos Agencia Cuadratín 5 motores eléctricos 8 motores eléctricos 8 motores eléctricos 8 motores eléctricos 9 motores eléctricos Gracias por ver el video